Grupo Mate es un grupo empresarial chileno, ligado a la familia Mate. Es el tercer holding más grande de Chile, según la revista Forbes. 2014. Solo por detrás del Grupo Luxic y el Holding Cencosud de Horst Polman. Posee una fortuna estimada de 3.700 millones de dólares. 2. Y se concentra en diversas áreas económicas. Principalmente forestal, bancaria, energía y telecomunicaciones e inmobiliarias. Son controladores de las empresas CMPC. Colbun. Entel Chile. Volcán S.A. Banco Vice. Vice Corp. Inversiones Almendral. Forestales Cañada. Cominco. Peumo. Entre otras. El grupo está dirigido por Bernardo Mate. Eliodoro Mate Larraín. Patricia Mate. Jorge Mate. Eliodoro Mate Capdevila y Bernardo Larraín. 3. Igual a igual a referencias igual a igual a.